¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Yo soy ÁngelPocket01 y bienvenidos a esta review del jueves. ¿Por qué del jueves? Bueno, porque el viernes pasado no pude subir review, ni siquiera tuve internet, eso lo explica todo y ya lo he dicho en varios videos antes. Incluso lo publiqué una vez en mi página de Facebook, pero esta vez sí me lo cortaron feo, así que no pude subir video ese día. Sin embargo, hoy les toca ración doble, por el viernes pasado. En estos momentos ya subí esta review, la están viendo, y en unos cuantos momentos más subiré la de unos Cyclops, que he querido enseñarles desde hace mucho tiempo. Esta cuenta como la review del viernes, pero quiero subirla primero. Así que, como ya se pudieron dar cuenta, es la serie 9. Esta serie que nos tomó a todos por sorpresa, porque bueno, vamos, no pensábamos que iba a salir una serie, una nueva serie tan rápido. Así que bien, es la serie 9. Características generales, es el set número 96978. Y viene con una pequeña hojita para coleccionistas, donde dice el nivel de rareza de las figuras disponibles en esta serie. Las cuales son 8. Ahí las pueden ver. Pero, como esto es literalmente todo lo que incluye, pasemos a ver ya las minifigs. Estas son las 8 minifigs que incluye esta serie. Y, como siempre, vayamos primero con los comunes. Como la mayoría de las series, esta serie incluye a 5 minifiguras comunes, las cuales les mostraré más detalladamente a continuación. En primer lugar, tenemos a una minifig que no habíamos visto en ya un largo tiempo, y sobre todo para los que no se pudieron comprar el Ultimate Combat Pack. Es el Flamethrower, o el Flame Marine de Halo Wars. Esta minifig, algo sobreexplotada, que volvió a ser una aparición en esta serie en un color principal de la armadura naranja, con detalles grises y un visor dorado. Tiene un lanzallamas estilo Halo Wars, que se arma de 4 piezas, y viene con un bloque cuyo código es A07. La siguiente figura es nada más y nada menos que un Brut. Un Brut que me encantó. Es un Brut Stalker, y viene en un color principal para la armadura morado. Tiene detalles plateados, tiene detalles grises, tiene un pequeño detalle rojo en su casco, que asemeja a ser su único ojo. Tiene detalles cafés, y tiene detalles casi casi blancos. Su código es A13, y me encanta esta minifig porque viene con un martillo gravitatorio. Cosa que no habíamos visto en otra serie. No habíamos visto un arma tan grande, hasta donde recuerdo. La siguiente minifig es de la UNSC. Es el Spartan Raccoon en color verde. Este Spartan, para los que pudieron tener el Combat Pack, bueno, ya sabrán cómo es y exactamente cuál es su color, pero para los que no, es un color verde olivo, como el del Spartan de la Battlescape 2, como el de los Floodgate. Tiene detalles negros, y su visor es dorado, con toda la armadura de Raccoon, y tiene una escopeta de nuevo diseño. Su código es A04. Seguido de eso, tenemos a un Spartan que me encantó. El Spartan seguridad amarillo. Este Spartan viene con la armadura de seguridad de Halo 3, en color amarillo principal. También tiene detalles negros, y un visor dorado muy grande. Al igual que su compañero Raccoon, este tiene una escopeta de nuevo diseño. Y su código, como pueden ver ahí, es A06. Yendo con el último de los comunes, y también de la UNSC, tenemos al Spartan, sí, o un Spartan que vimos en la Siege Bike, pero esta vez viene a hacer aparición en color rojo. En aquella vez lo vimos en azul, y es exactamente lo mismo. Pero bueno, para los que no sepan, esta es una armadura que salió en Halo 4. Y me encanta este estilo de armadura. Esta bastante bien detallada, su color principal es rojo, tiene detalles negros, y tres pequeños puntos que asemejan ser su visor, que más bien parecen ojos, que están detallados con color dorado. Al igual que el Brut, esta minifig trae un martillo gravitatorio, pero en vez de color gris, viene en un color negro. Y su código es A12. Ya que hemos visto a las comunes, pasemos a ver las dos raras de esta serie. Al igual que la serie 8, esta serie tiene presencia Prometea y presencia del Covenant que va pisando fuerte. Veamos primero al Covenant. De este lado tenemos a el Grunt Imperial en color café. Es un café cooper, como muchos lo conocen, y es un Grunt Imperial como el que vimos en la Battle Unit de los Spartan 4. Su color principal para la armadura es café, tiene detalles grises oscuros y detalles azules muy bien puestos en su tanque de metano. Me encantan estos nuevos Grunt porque su cabeza ya no está sujeta a su cuerpo, ahora se puede quitar. Y va a decir que su cabeza gira a 360 grados, aunque eso es un poco retorcido. Trae un aguijoneador, versión Halo Reach-Halo 4, y su código es A11. Es el primero de los dos raros de esta serie. Y de este lado tenemos al último raro, pero no menos importante. Es el Crawler Alpha, pero ahora en color azul marino translúcido. Es un Crawler Alpha, como ya todos lo conocemos, y viene ahora en vez de en un color naranja, como el que ya vimos anteriormente, en un color azul translúcido, como he dicho. Su color principal para la armadura es plateado, o más bien cover-ups. Es un color acero cover-ups y tiene esos detalles negros que ven para el resto de su cuerpo y esos detalles azules marinos transparentes. Su código es A05. Y bien, ahora pasemos a ver el ultra raro de esta serie. La minifig ultra rara de esta serie es bastante peculiar porque, bueno, tiene varios factores que ya les iré describiendo. Esta minifig ultra rara de esta serie es un skirmisher en semi-camuflaje activo. Esta minifig que, según Megablogs, los fans habían pedido muchísimo y que hace su debut otra vez en esta serie. Solamente que ya no en un color clásico como lo recordamos de Halo Reach, sino con semi-camuflaje activo. Pero bien, vayamos primero a describir esta minifig con eso del semi-camuflaje activo. La verdad es que lo único que hicieron fue ponerles unas partes de color como el café del Silo de la serie 8, el café del Silo secreto. O sea, un café translúcido, como ya se pudieron dar cuenta en el brazo, como ya se pudieron dar cuenta en parte de las piernas, como ya vieron en las plumas que tiene en la cabeza. Entre otras partes, y eso es lo único que hicieron. Cuando realmente esto no lo considero mucho un semi-camuflaje activo porque es solamente pintarle de otro color varias partes. Pero bien, tiene otros detalles como, por ejemplo, la lengua que también está en ese supuesto color de semi-camuflaje activo. Y los ojos que son amarillos. Trae un aguijoneador de versión Halo Reach-Halo 4 y su código es A08. Lo curioso de esta minifig es que viene en un bloque translúcido que tiene impreso el código. Esto no lo veíamos desde la serie 5 y con los secretos. Ya se le cayó la cabeza. Pero bien, ya que hemos visto estas 8 minifigs de esta serie, vayamos a la conclusión. Claro que no los iba a dejar con las ganas de ver al menos una de las minifigs secretas de esta serie. En este caso tenemos al Grunt Tormenta. No es un Grunt Imperial, es un Grunt Tormenta de rango menor. Pero viene en un semi-camuflaje activo en color amarillo. Viene con un Spartan seguridad exactamente igual al otro y su código es A15. Para los que quieran ir a buscarlo. Ahora sí, vayamos a la conclusión. Hay varias cosas muy buenas de esta serie y hay varias cosas un poco malas. Comencemos por las buenas. Las minifigs son una excelente selección. Incluso contando el Flamethrower no teníamos uno naranja. Y quizás sea una minifig ya bastante sobreexplotada y que ninguno de nosotros esperaba tener. Pero debo admitir que me gustó ese color naranja. Aparte de que combina con el resto de las minifigs de esta serie. Fuera de ahí, la selección que pusieron en esta serie se me hace muy buena porque varía bastante. Y aparte de eso, tiene muy buenas armas. Incluir escopetas de nuevo diseño, incluir esos aguijoneadores. Pero sobre todo incluir esos martillos gravitatorios es un detalle que simplemente no puedo dejar escapar. Las minifigs se llevan un 10. Bueno, el precio ya todos sabemos cual es. Me alegra y lo voy a decir en cada video de cada serie que mantenga este precio. Que el precio sean 39 pesos. Es genial porque te dan muchas veces buenas minifigs por un precio muy accesible. Que es simplemente genial. ¿Qué más les puedo decir? El precio también se lleva un 10. Y por último, por último me gustaría hacer una aclaración. Que es algo que no me cuadra muy bien. Y es eso del supuesto semicamuflaje activo. Es decir, ¿para qué ponerle partes de otro color y decir que ya son como de... Que se está poniendo el camuflaje. Porque eso es algo que no tiene mucha lógica. Es decir, ¿por qué tener camuflaje en los brazos mientras que ya se camufló las piernas y el torso? Y parte de la cabeza y parte de los brazos que se supone que debería ir antes. Son muchas cosas realmente que no me llegan a cuadrar del todo en esa minifig. Sin embargo, no le veo nada de malo. Así que esta serie se lleva un 10. Aunque solo ese detalle no me atrapó lo suficiente. Las demás minifigs sí merecen toda la pena. Así que, ¿qué esperan? Vayan a comprarla. Está disponible en Blockbuster y Game Rush a 39 pesos. Bien, esto ha sido todo por esta review que estoy subiendo el jueves pero que cuenta como del viernes. Esperen que mañana o más al rato suba la de los Cyclops que les digo. Y disfruten el meme de la semana que les pondré a continuación. Yo soy ÁngelPocket01. De nuevo me disculpo por no haber podido subir un video el anterior viernes. Pero ya tendrán el segundo video de este viernes. Así que bien, nos vemos hasta la próxima y gracias por ver. Adiós. 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 Adiós.